Sin dudas, Google Ads es una gran herramienta para potenciar tu negocio de seguridad electrónica. A través de ella, vas a poder crear anuncios para llegar a las personas en el momento exacto en el que se interesan por tus productos y servicios que ofreces. Siempre lo más importante es dar el primer paso. Por eso, en este video, de forma simple y clara, te voy a explicar cómo crear una cuenta de Google Ads. Primero, debemos ingresar en nuestro navegador en la página ads.google.com. Luego, clickeamos en el botón Comenzar ahora. Vamos a ingresar a la siguiente pantalla donde ya tenemos la posibilidad de crear una campaña, pero nuestro objetivo en un primer momento es crear la cuenta. Entonces, vamos a dar clic en el botón que dice Crear una cuenta sin una campaña. Lo único que debemos hacer ahora es completar estos datos. País de facturación, zona horaria y moneda. Les recomiendo tildar en la opción de recibir consejos, ofertas promocionales e invitaciones para estar al tanto de las nuevas tendencias. Por último, le damos al botón Enviar y listo. Ya tenemos generada la cuenta de Google Ads para poder crear anuncios en línea y así promocionar nuestros productos y servicios para que las personas nos encuentren fácilmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!